El jueves 15 de noviembre el Palacio Consistorial La Jabonera acogerá a partir de las 4 de la tarde una jornada de prevención y tratamiento de la violencia de género en los centros escolares. Es una iniciativa llevada a cabo por el CPR Don Benito Villanueva. Una jornada que pretende sensibilizar a los docentes sobre luchar contra la violencia de género, dar a conocer experiencias de éxito en el tratamiento socioeducativo de este problema, educar en la transmisión de los géneros, introducir en la práctica docente el aprendizaje afectivo sexual independientemente del género, así como conocer cómo se han de organizar los espacios comunes de un centro escolar para que resulten inclusivos. Por último, a las 21 horas se llevará a cabo la representación La Vida Secreta de Mamá en el Teatro Las Vegas. La entrada será gratuita hasta completar aforo.